¿Roc o reggaetón? Reggaetón ¿Netflix o un libro? Netflix ¿Café o cacao? Café ¿Liverpool o Manchester United? Liverpool ¿Vacaciones en una ciudad o en la playa? En la playa ¿Tapas o pizza? Pizza ¿Vino rojo o vino tinto o vino blanco? Ninguno de los dos, no me gusta ¿Pablo Maldini o Roberto Carlos? Roberto Carlos ¿Copa América o Champions League? Copa América Una detella 渡pan ¿Señ Commerce? Al O塗